Bueno, aquí volvemos a SmackDown El modo universo No tengo ganas de volver otra vez a hacer el modo universo Este es el último antes de Money in the Bank El intercampeón de los Estados Unidos Ahora tenemos campeón de los Estados Unidos actualmente Nakamura Acabo de ver hoy Extreme Rules Y ahora tengo mi final sobre Extreme Rules Bueno, en la primera parte empezamos con Jack Terrier sin Nakamura Con su combate Que no dura una No se puede haber hecho así de rápido En el combate de Nakamura No me está gustando ahora Nakamura como lo está haciendo Le pego antes de Hardy y dale Y en nada le voy a quitar el título Y después por el título de WWE no puede No entiendo Y después en general el PPV Así el PPV normal Para ser el extremo No voy a ganar al extremo Así Así destacable Digamos Como mucho cuando he tirado a Kevin Owens En cuanto a la mesa Ya se ha ganado a Kevin Owens en el combate Tirando a Kevin Owens a la mesa Y también después en el momento extremo pues Y también después en el momento extremo pues Es que el Iron Man no es triste Tampoco es extremo En el combate Ha sido un buen combate Pero no se No se Y el combate se mueve Era el de Rob Y Alexa Bliss Conta Naja Jax Y ahí si podemos saber algo Algo A ver si Y así Y como basura Y todo eso Por lo demás no he usado cosas ahí Pero por lo demás Un PPV normal Que pase el extremo Ya le pase más combates extremos Pero bueno Así es ahora la WWE Ya el WWE Le doy un 6 de nota Un 6 por la sorpresa También en el stack team de Raw Que ahora son Team B Campeones Uff Con base a una camuna Eso ha sido bueno El combate El combate El combate El combate Y después del stack team de SmackDown Nada Atacan antes a Bryan y Kane Y ya de ahí No puede hacer nada No puede hacer Bryan solo El combate No se si irán Team Hell No como equipo o que Pero bueno Ya veremos que pasa en SmackDown Con Bryan Toma Uy Ahí el parón ha cambiado Toma Y por otra parte No se No va a comentaros El combate El combate Carmela por ejemplo Ha sido bastante flojo La verdad Se ha intentado más en James El Rey Lo puede ir Ha ganado Ha ganado Carmela por El Star normal que ha ganado final del style y Bobby Lally ha estado bien y ha ganado Bobby Lally es que un pilo bastante flojo, combates normales y no se ahora vamos a ver que pasa ahora en SummerSlam ahí va la cuenta 1 también me gustaría deciros que dejéis un buen like al vídeo, que si no se quiere que os guste el modo universo y suscribiros al canal más que no cuesta nada y también por esta parte me gustaría que me dijerais vosotros los próximos combates del modo universo voy a hacer combates del suscriptor pero en el modo universo y me gustaría que a partir de ahora me pusierais en los comentarios del modo universo de este vídeo por ejemplo, que combates que veis del Money in the Bank que es el próximo Pay Per View hay que ver todos los combates que os gustaría ver, decírmelo o si no lo haré yo por mi cuenta como siempre y eso que os quería decir también uy, casi Nakamura casi me da ahora estoy con una manía Nakamura y eso que al principio me gustaba pero ahora las cosas que hace no sé con los resbajos que pega y yo creo que Nakamura contra Josh Hardy si no me equivoco creo que sería on dream más si no me equivoco y lo han hecho así más malo el combate más raro más rápido y no lo que va a pasar es a Medellam si ahora tipo de amenaza o no como ha vuelto Randy Orton así que ya vemos que pasa ahí va Night Breaker a Demis cuidado que Demis está jugando una paliza al campeón de Estados Unidos vamos gol pin, gol pin ah, tengo guarda a ver nos ha entregar el árbitro uno uy, solo uno uff, bombazo Nakamura madre mía bueno, he dicho este SmackDown es el último antes de Money in the Bank acabo de estar yo ahí uff, manía supe es pronto que me ha dicho así que el próximo vídeo será Money in the Bank demonios ah, quien Sasa que me hace no puedo pararlo uff, menos mal se salva a Demis tú no perder el compasión vamos, van a aguantar Demis ahí quiere seguir luchando no se rinde uy ya no, ya me ha doblado bastante el cuello ya venga no voy a hacer nada pobre voltereta si va a dar yo y me coge y no entiendo en serio si ha petado que no ha salido ché falta de cuerda uff, ahí ya eh, que va a dar cuenta nada, nada esta cuenta era fácil de salir de allí para Money in the Bank tengo que pensar hacer una Nakamura contra Rusev uff, por Dios de los Estados Unidos pero si no, voy a decirme a vosotros quién quieres que sea campeón de los Estados Unidos o quién quieres que ponga contra Nakamura me gustaría que hubiese no sé cómo hacerlo que apoya esos vídeos pero que que hiciese todos vuestros combates como he dicho antes eso me gustaría ahí va ahí va voy a hacer más ahora ya va el agarre ahí al brazo de Nakamura a ver si puedo salir de ahí ahí mira está a punto de salirse ahora, ahora en serio ahora está puesta de Nakamura eh eso ahora sí se levanta Demis con apoyo del público ahí va no 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 eh eh uy ya va el brazo ya va el brazo cuidado con esa llave de Nakamura cuidado cuidado que puedo perder no quiero no nada no espérate uy nada nada menos mal se ha podido escapar de mi hasta el final ahí está el teléfono sonando es que Nakamura eh me lo para es que yo también me paro ay tío es bueno Nakamura eh no puedo hacer de mucho y otra vez llevar el brazo ahí está Nakamura con la misma llave otra vez no 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 tío que lento iba no ha podido Demis se te quedaron de ir al final Demis contra una comuna bueno lo ha intentado Demis ha hecho el que ha podido y ahora vamos con un fatal 4 way que quien gane entrará en el Money in the Bank que solo me falta uno para ponerlo shh 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 es que no se vayan aún del video una a a a a a a a la pasada del combate que es un fatal forway como ya he dicho y así me gustaría que apoyéis los vídeos también del modo universo ah no es Randy Orton no sé qué era Randy Orton ahora bueno seguidme en Twitch ya que estáis suscribíos a YouTube y a Twitch también estoy aquí para contraatacar la historia de los hermanos debo aportar el tema va por mucho que es difícil salir aquí para entretenernos a todos me siento que debo aportar tengo un problema que debe ser resuelto y hay que encargarme de ello ahora mismo me me ha enseñado mucho me voy por ahí aprentándose duro este tipo se piensa que puede conseguir cosas sin esfuerzo para ganar hay que estar dispuesto a revisar sacrificios si no quiere llegar a su máximo potencial tiene que sacrificar su vida personal su cuerpo o lo que hace ser el mismo se cree que puede darse una vuelta por ahí y que todo se lo de en bandeja de plata va a sufrir las represalias de lo que he dicho creí que podría huir y esconderse ahora siempre le voy a dar lo que le diese la gana pues a bocaza sin ningún tipo de consecuencia pues Samoyou esta noche lo esconderás por todo eso bueno aún sigue pensando en Samoyou Randy Orton mantiene la espinita clavada de que le ganó Samoyou a él y ahí aparece Samoyou nada más nombrarlo aparece que casualidad así es la W y nombras a alguien y pum aparece y me voy a decirte una cosa te he estado escuchando y no me gusta lo que dices antes de que respondas déjame que te haga una advertencia me hables respecto a mi nombre uy se ha enfado Samoyou un poco ¿que es un autógrafo? ¿que es un autógrafo? ¿un autógrafo? ok tendrás que entrar en www.dolli.com y adquirirlo allí mucho sin poner un puesto de merchandising merchandising a jugar por tu reacción soy la última persona a la que esperabas ver también puedo dar fe de que tengo muerto que tengo muerto de miedo pero no pasa nada si fuera tú yo también estaría temblando es normal porque cuando aparezco la gente se ha herida y ahora mismo no sé qué la diferencia entre tú y yo la diferencia entre tú y yo es que tú tienes que salir a robar del tiempo a los demás yo tengo porque no lo he ganado porque me lo he ganado decía yo uy no me gusta no me gusta no me gusta como no me gusta con el micro ni como lo haces no me gusta como luchas ni como te vistes ni te comportas no me gusta nada de ti no me gusta golpearte quiero un combate contigo quiero pelear y no sé qué ahhh tiene ganas Samoyou te metere cuando estés listo el money in the bank bueno el money in the bank habrá combate oye no voy a enfrentarme a ti porque porque no me da la gana me he ganado el derecho a enfrentarme a quien quiera cuando quiera y paso los tipos de poca monta le venceré cuando me apetezca y no antes vamos eh cuidado en serio le ha pegado un Samoyou le ha dado un golpe bajo ahí se esta comiendo se esta comiendo de nakamura Samoyou tu esta aprendiendo de el le da los golpes bajos y bombazo para Andy Horton vaya Samoyou se ha enfadado se ha cansado ya de Horton y vamos a tomar un brazo más y bum y anteplazo para Randy Horton esta descontrolable Samoyou aparte al arbitro y ahí se quedan que cara pone Randy Horton vamos al siguiente combate mmm aquí están chispas eh entre Samoyou y Randy Horton y eso si Fatal 4-Way para saber quien es el último en entrar en Money in the Bank y yo no se quien elegirme este es Andresin Almas Seamus Elias y Tidylinger Elias lo he puesto aquí por poner a alguien jajj 小 creo que hay que ir a Tidylinger va a si puedo como se hace el reto de elijer a luchador con menos medio que tenga que creo que es Tidylinger los 4 jeje mhm ahem ahem este combate voy a probar a Andrés sin almas a ver que tal y como lo han creado o es un descargado Andrés sin almas y su primer combate va a ser este aquí en mi modo universo un fácil 4 way no como han hecho que luche contra sin cara que siempre igual siempre cuando llega un mexicano tiene que luchar contra otro mexicano no sé por qué pero bueno así está WWE Seamus el rey de reyes el ex campeón de los precios pensados no sé si es también campeón de la WWE, no me acuerdo, creo que sí y ahí está, tiene su oportunidad de entrar en el Money in the Bank también en el carrero celta no, es la misma música ¿tú? ¿en serio? es una puta esta música de la de la IAS no entiendo por qué no, el celta ya se me ha descargado que otro que está haciendo su llevote en mi modo universo y en el SmackDown ya que en Raw no sé dónde ponerlo pues lo he puesto aquí en el SmackDown es que lo he dicho antes espero que me digáis vuestros combates para el próximo Money in the Bank o para a partir de ahora ya hacer el modo universo el vuestro lo combate que vosotros queréis este sí es Andes sin almas otro que hace su debut en SmackDown y eso me gustaría que participáis más en el canal eso es lo que quería decir antes si os gusta el modo universo que vosotros pongáis combates que gustarán ver y si no sabéis que está en el modo universo eso es muy fácil tenéis que ver los vídeos que he subido que no cuesta nada ahí entra 10, 10, 10 y a este no sé por qué no le da más oportunidades 10 oh y aquí vienen los 10 lados Michael si es un luchador que lo hace bien en el ring y tiene un apoyo del público o no sé porque no sale casi pero bueno vamos a ver qué tal el perfecto 10 Seymus Elias Andrés Inalmas y Tydinger fatal for way venga vamos allá y toco el Elias y suplex para el Elias no aguanta pero no está tomando cuerda uff sin almas toco rollazo a ver si puedo ganar el combate y puedo meter a Tydinger in the ring y toco rollazo uff madre mía que bombita se trao y eh me paro ahí el Elias quita hombre ahí y 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 uff otro rodillazo y y otro más y acaba de destrozar ahora Simbus con 3 rodillazos rodillazo para Simbus se lo ha comido se lo ha comido a levanta ten 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 que viene que viene Ah, no ha parado Metía afuera Quita, hombre Tío, en serio me lo para Ay, ay, no, me lo para, tío Sí que buena lección alma, sí Me ha parado los remates Bueno, en el momento personal, que diga Uy, uy Uff, me he bregué ahí fuera de arriba, mía Ahí duele más Uy, y directo, reverso No, más o menos Otra vez me levanta Y para dentro del ring Ya estoy cansado de pegarme fuera del nil Uy, el hielo es para afuera Vamos, ¿qué hace André? Se me va a hacer la cuenta y ahí ya hacemos Un momentito Son malos, eh No es del juego Eh, el brazo, el brazo Ya, está bien, no me lo he pesado Zelayas Toma No, no, no Uff, DDT Vaya ¿Hace un remate DDT? Uff Vaya, tú que día te me ha hecho ahí Uff, yo estaba así muy silencio del dominio mal No me ha salvado a silencio ahora Se me ha hecho una salida de dos, tío Y ahora sí, ¿no? Pero ¿por qué no puedo hacer nada? A ver, está tan chetao, André Sinanos, ¿o qué? Está muy chetao No ha parado, ¿no? Uy, qué bug ha habido ahí, madre mía Menudo bug Tendría que haber puesto entre las cuartas y lo ha hecho en mitad del ring Peque, escogerlo, tío Qué lento Me tiene stamina, ahora A ver, a ver, a ver Debo ver lo cojo No, qué quiere André ¿Para eso? Eh Se había buscado la cuenta, eh, también No puedo hacer nada, tío Quita Eh, lo esquiva Y antebrazo Ok Imposible hacerle algo Ahora, fuera En serio, tío Me hacía todo Todo Uf, ya está bien, no ya Uf Eh, no, no, no No vas a ganar, sí, bueno, a ver si no Se da para allá A ver, ¿qué le hace? Hostia, ya está, está por tener una vez Eh, eh, me hacía la cuenta Uf Uy, sí, sí, sí Quita Vale, es que ya seguimos, hombre Ya Eh Pa' afuera no Que están ahí esos Cuidado con la gestión almas Y 17 Y ahora ya con ganas final Uno Dos Y nada Se han salvado unas rayas Ya, sí, ya Me está pegando ahí todo el rato Uf Martillo Quita, hombre Pesado Eh Vamos a despegar un poco, hombre Me voy a coger la calla por aquí Que es un bate Toma Y para ti también Vale, te hago la cuenta Corra, corre, 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 corre Uno Dos Tira Aguanta una rayas, aguanta Después del batazo que le pegamos está aguantando ahí Hombre, ya La cuanta otra vez, va A ver, se va a dar su suerte Uno Dos Y nada, tío No quiere perder a una rayas, parece Ahí va Demate Y toma Come pie Ahí He comido un poco de pie Detallé Jinger Tú, ¿dónde vas? Que asco, tío Uf Moltegada Qué bonito Lo has hecho Tío Nada, no puedo pararlo Ander sin armas Me voy a coger el cuello Uf D-D-T No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Hombre, lo estoy Eh, no Uno Uy Uy Venga, con matazo Venga, levanta De ningún lado Levanta Venga Venga, levanta De alto De alto De alto De alto Quien suba Bate Que se eleva Bate de arremó Quien suba Batazo Venga, a ver Quien sube Venga 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 Uf Tengo una escalera Uf Tengo una escalera He's not getting up You can't like his chances right now ¿No se ve nadie? Pues no Pues no Pues por el aidas Toma, si Es hombre Ya me he cansado Esto fuera Epa, como vuela eso Toma No ya Hay que hacer eso Pero bueno Hay que hacer eso Pero bueno Venga, aquí viene Yo no voy a dejar Esco de fuego Que lo que es que tiene A ver, va de ninguna Venga 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 Ensema mía también A ver, solo la vez Quita Tu pa' fuera Hombre ya Bueno, contra la esquina Nada tío, nada Está difícil este combate Y está haciendo un combatazo No No Levanta, levanta Corre No, va a ganar Ya verás No tiene nada Una parada Uf Si, voy a hacer el combate Corre, corre 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 Oye Qué no, hombre No Donde vas jodiendo Y no la se la cuenta Que raro Por fin no para Me ha parado en torres de pegarme en la jazz No voy a hacer nada Toma Voy a aprovechar En el momento Roya su pan andes sin armas Corre, corre, la cuenta, corre Uno Dos Nada, tío Nada Nada, no se puede ganar aquí Uy, porque voy a conectar a seis meses ahí Ahí va, lo coge Vale, ya otro remate que se lleva Quita Imposible Uy Toma Y toma Tío, alguna vez acaba el combate, ¿no? Uno Dos Nada Hasta lo va a seguir más ahí Si Seamus hits this Ahora Andres señaló, ¿no? Nada, salva Seamus otra vez Buena, remate para Andres Y toma Ahí está, corre, 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 corre Corre, corre, corre No, tío, me para Pues sirve este combate, eh No, 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 no Por la, por la, por la Bombazo Nos han chitado Andres en armas y alayas Imposible ganarles Uff Y Tío, nada Me esquiva todo ahora Uy, está en el bate Es que nada No puedo pararlo Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dos Uy, ya se va en el final más Al salón, en el final más el combate ahora Y al brazo, ahí, para asignar Corre, levanta, corre No, no tienes el martillo Busca el martillo Corre, corre Cuenta, cuenta, cuenta No, a ese no Alayas no, tío Tres, vamos Menos mal No he ganado por fin Con sangre y todo, madre niña Combatazo Esto se va a hacer un gran like, ¿eh? Este combate Porque vaya, lo que has durado tú Y fue algo que se haya ajustado el combate Hace un combatazo Así que el Tiger Lincoln Entra el Money in the Bank Valoré por el maletín Uy, ahora la sangre bien no está Vamos a pasar su oportunidad Aquí Ahora va a pasar la sangre de repente What a battle And folks, if you just joined us I'm sorry to tell you Making his way to the ring From Davenport, Iowa Weighing in at 217 pounds The WWE Champion Seth Rollins Guys, I can tell you That Seth Rollins Has been spending extra hours In the gym In preparation for this one By the look of him Seth Rollins looks like With title waves of momentum Which set them on a collision course For this very moment It's all or nothing And these two men Wouldn't have it any other way And I don't want to speak for Bloomington But this match might just be worth The price of admission alone And we still have the universe Mind the event is 1-down This is a combat Ser Rorix vs. SESAR-O Poca veces hemos visto este combate En afternoon series creo Poca son ninguna No sé Bueno, y bueno, por eso It's the end of Odds Michael, he can beat Any superstar On this roster On any given night I don't see why tonight Is any different atable We have a chance To make an impact Every time You step inside the ring Está ahí, está ahí, acompañándolo. Que quiere retar a Seth Rollins por título de WWE, el Money in the Bank. Aquí está ahí, Seth Rollins contra AJ Styles. Otro gran combate. Uy, el Tina para Cesaro. Ah, no. Uuh, eh. Se acercó mucho. Se han encontrado unas miradas ahí, pero no. Superf, bueno, Cesaro. a la pierna es ahí y toma ahora que es individual demuestro demuestro que es bueno y toma para mí es el mejor y por eso aquí es el campeón de la WWE en SmackDown creo que paseo yo aquí no sé si hay que hacer en el rock con él pero pase aquí hay una silla ahí hay una silla a ver si hay una silla ¿el ámbito no ha metido la silla aún o qué? a ver toma toma eh quita y se silla para mí espérate me voy a dejar ahí a ver y abajo uuuh uuh hero books es el juego es increíble me ha quedado flotando ahí como si estuviese en el suelo pero flotando Y ahora va por la segunda vez Quita, hombre A ver, va Es que la quita, la has visto, la has visto Se la deja ahí El Roya hace de malo Contra la esquina A ver que lo hace, contra la otra esquina Y Uppercut, de Cesaro Buena, la vida no sabe tirar una silla por arriba de la cuerda Eh, me pilla tú Uy, casi me pilla, ahí estáis Y toma su flex, con Cesaro Y contra la barrera Ahí está, eh, ha parado Eh, de hombre Y patado en the rolling, fase cero Uy, puede romper eso, uh No, no, que va por cinco Seis Siete Uy, ¿estáis que es algo o qué? Uy Eh, me ha parado ahí Quita, hombre Estaba negra Eh, me ha pillado, ¿estáis tú? Eh, ¿qué me dice? ¿qué me dice? Quita, hombre Me está mal, están aquí, ya estáis Quiere estar el campeón, en este es ahora Ahí me voy a poner la cuenta Uno Uy, solo uno Epa No, 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 no Uff, suplex fortito Va a ser Rollins Uy, que me va a hacer Cesaro Me va a hacer sumamente personal Ah, controlona ahí Ahí va con la segunda Y tres controlonas mal hecho Uff, una niña Eh, que no se le cuenta El hombre que no Así no, Cesaro, así no Uy Se arregla el cuello Cesaro, lo veremos Se está levantando a Rollins Uff, uy No, no, no Me va a hacer francotirador, tú Y francotirador para Rollins Pero no Estaba cerca de las forlas No ha sido listo Cesaro esta vez Ya, no, ya Ya Hacer algo, no No, pues no Ya me he cansado Hombre, ya Y Rollins Para Cesaro Toma Se comió la Rodilla de Rollins Ya ve Va a contar ¿En serio te he tocado cuerda, tío? ¿En serio? Ahí, ahí No, hay hambre Ahora sí voy a tirar Antes no me ha salido bien Y toma Esperad Ahí Me gusta hacer la siguiente aplaza de hecho Uno Dos Y Uy Casi, tres, casi Casi ganó Pues se viene otro Y Otro Y Otro Nada, tío Nada No se rinde Cesaro Ahora Vamos Eh, me he parado Al brazo Ahora Uy Mira, no he parado Vaya que su primo ha hecho No, Germán, su primo ha hecho Ahí, ahí Que gase el comeback Ha bajado Ah, venga No bajas Toma Agas el comeback Y bro kick De Rollins Super kick Uno Dos Y nada, tío No se rinde Cesaro No se rinde Vale, se lo loco Toma patadas No tengo El patador El biso tan de Rollins A ver que le hace Nada, lo le hace otra vez Y el segundo lo le hace ya Para Cesaro Uno Dos Y tres Ahora sí Ahora no, campeón de la WWE Seth Rollins A Cesaro Está listo para Money in the Bank Rollins Que se enfrentará A Jay Stiles Bueno, si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, dejar un buen like Cada vez ha sido buenos combates Lo que he hecho hoy Aunque no han sido solo tres, pero bueno Dejar un buen like Y suscribiros al canal Que no cuesta nada suscribirse Y seguirme por Twitch Y por mis redes sociales también Que estará todo en la descripción Así que nos vemos en el próximo vídeo Yo No hago los combates Pero si lo hiciera, voy a poner estos dos En la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video